Ha llegado el momento, ni freestyler ni nada. Javi, ven aquí. Tú me dijiste el otro día, dilo públicamente. Bienvenidos a un nuevo canal. Aparte, aparte. Para la galera. Para la galera. Me dijo, soy muy bueno tirando faltas. A ver, no muy bueno tirando faltas. Me dijo, yo le pego bien de rosca. Hasta os hace TikToks de cómo pegarle de rosca. Vale, 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 sí. Yo tengo calidad. Vale. Más gente va a votar. ¿Quién es mejor? Dejad en comentarios quién es mejor. Vamos a hacer freestyler versus futbolista del Aliexpress, los dos, porque sí. Y ahora vamos a hacer tiro de curva contra knuckleball. Muy sencillo. Sesioncita de faltas. Tiramos unos cuantos golones cada uno. Tenemos un portero. Come on, keeper. Tenemos un portero que es portero holandés, un tallo, no habla español, pero es un maquina. Hey, man. Javi, tienes que decir algo a la gente. Soy Sofía, soy de Amsterdam. Y voy a matar a estos chicos. No tengo una pregunta. ¿Vas a ganar? Por supuesto que va a ganar. ¿Que va a parar más y que nosotros meter goles? ¿Curva o knuckleball? Knuckleball es más difícil. Creo que es curve. Oh, pienso que va a ganar Javi, ¿vale? ¡De Brasil! Javi, llegó el momento. Felicitarle versus futbolista. Knuckleball versus curva. Vamos a ver qué pasa. Gracias, hombre. Ok, buena suerte. Buena suerte. Oh, nos da suerte. Bueno, empezamos un poquito calentando. Está bueno, está bueno. Tiramos unos dos tiros cada uno, ¿vale? Nos ponemos en la frontal. Vamos a empezar un poquito de calentamiento. ¡Ay, te toca, te toca! Obviamente, no es serio, obviamente, porque además Javi, los primeros quince tiros de Javi no van a portería. ¡Va! ¡Uf! Ya va mejorando un poquito. ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Portero! ¡Tenemos portero! ¡Tenemos portero! ¡Bien! ¡Vamos! Tenemos portero, eh. Hoy nos hemos traído un portero que para, de verdad, eh. ¿Por qué Javi se va a tirar a Kazajistán? Tiene frontal del área. Vale, vale, venga, pues frontal del área. Bien, toma. ¡Uf! 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 ¡Míralo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hala, ya nos quedamos sin balones! ¡No hay balones! Buena Javi, gracias por no colarla Chicos, ¿vos creéis de verdad que Javi tiene técnica de tiro o se la está inventando? Buena, que grande, ha hecho paradón Si, los resultados se están viendo La verdad que yo no pensaba que esto era americano Esta parando Es tan genial Vamos a contarle a la gente así rápido para que lo entiendan La golpeación es así La golpeación es así, ¿sabes? Chicos, ¿os dais cuenta de que Javi os dice que os coloquéis así, pero cuando la va a pegar, da tres pasos y se pone recto? No, recto no, siempre lateral A ver, la diferencia básicamente es que Javi la está pegando de interior de pie y el tobillo Pues el tobillo como veis aquí abajo giraría y mi golpe es un golpe plano seco y el cuerpo tiene que ir para adelante A ver, pon el ejemplo Mira, colocamos balón, da igual la válvula, da igual como esté, ¿vale? Pegamos a la pelota, pegamos a la bola en la parte central, con la parte donde acaban los cordones, con el hueso, ¿vale? Y tiene que ser un golpe plano, el tobillo no rota Yo lo doy con el cartílago Yo me pongo un poquito así recto a la bola, un poquito en diagonal, pero la portería la tenemos enfrente Y la pegamos totalmente llana, ¿veis? Justo así sería como habría que pegarla para ponerse delante de Javi Eh, tutorial en directo, bien, ¿no? Chicos, dejar en comentarios por favor si Javi pega a la pelota para que se la pare mi abuelo Vale Dame tiempo, dame tiempo Dame tiempo, dame tiempo No, ¿qué la has hecho? No No Así, ¿no? Más o menos Vale Uhhh…. ¡Uhh! ¡Qué imparador! Increible Está feliz Strong Para marcarle tengo que tirarla al corto eh Bien Pues largo, ¿no? Bien ¡Bien! ¡Que bueno! ¡Oh! ¡Que bonito! ¡Tres, dos! Mojito, eh. ¡Nubo! Te falta fuerza, tío. Se ha quedado clavado, eh. ¡Vamos! 4-2, chaval. ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo! 4-3, 4-3, eh. 4-3. ¡Buena! ¡No! ¡No! 4-4, el empate. La victoria. ¡Vamos! ¡Esteba! ¡Wow! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se ha quedado! ¡Eh! ¡Ah, es bueno, eh! ¡Ah, es bueno! ¡Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno! ¡Es impresionante! ¡El último impresionante! ¡Es impresionante! ¡Eh, man! ¿Tienes que decir? ¿Better technique? ¿Curve o knuckleball? ¡Knuckleball! ¡Ah, knuckleball! ¡No, no, no! ¡Nos tenéis que poner como Ronaldinho y luego... ¡Javi, tío, has perdido! ¡Con calma y paciencia! ¡Se la metió la hormiga a la ciencia! ¡Ah, no sé qué se va a decir! ¡Eh, bueno, has perdido, tío! ¡Ha ganado, eh! ¡Que mando un mensaje! ¡Send un mensaje a tus fans de Dutch. ¿De Dutch? ¡In Dutch! ¡In Dutch! ¡In Dutch! ¡Eh, hallo, ik ben blij om hier te zijn! ¡Ik doe mijn best! ¡Ik heb van deze gasten gewonnen! ¿Qué está aquí? ¡En de beste! ¡Upcoming! ¡Ah, best upcoming! ¿Has podido decir que somos los dos malísimos? ¡Ah, perfecto! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Javi ha perdido, como siempre! ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¿Por qué sabes hablar antes? ¡Ah, Dutch! ¡No, es bueno, es bueno! ¡Ah, gracias! ¡Oh, míbens, gracias! ¡Ah, la chajura! ¡Oh,aha! ¡S ACTUACERA! Será.